La Virgen ha dominado por una compañía suña, y al vuelo de la perdiz se le ha esclavado la juña, y al vuelo de la perdiz se le ha esclavado la juventud. La Virgen ha dominado por una compañía suña, y al vuelo de la perdiz se le ha esclavado la juventud. La Virgen ha dominado por una compañía suña, y al vuelo de la perdiz se le ha esclavado la juventud. Los niños morados, los niños morados. La Virgen ha dominado por una compañía suña,